¡Alerta! ¡Que no le roben el dinero del crédito por hijo! El IRS lanza alarmas. Aquí le contamos todo lo que debe saber sobre estas estafas. ¡Bienvenidos! El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, está presionando a los demócratas para que se unan en medio de divisiones de alto perfil que amenazan con destruir el plan presupuestario del presidente Biden de 3.5 billones. Respecto a esto, dijo Schumer, pero por supuesto la unidad es nuestra fuerza y si no estamos unidos con 50 votos no podemos hacer nada. Así que tenemos y debemos unirnos. También agregó que los demócratas están haciendo un gran proceso para tener un proyecto de ley listo para ser presentado. Pero hay divisiones entre los demócratas de la Cámara y el Senado que deben resolverse, incluida la forma de pagar el proyecto de ley y los detalles de la política, cómo y cuándo. El Medicare comenzaría a cubrir la atención dental. En otro ámbito, los republicanos de la Cámara, Steve Scalise y James Comer, están solicitando a la Administración de Alimentos y Medicamentos de FDA que brinde información posible de la Casa Blanca para aprobar las vacunas de refuerzo del COVID-19 para la población. En la carta, los legisladores acusaron a Biden de anunciar su plan para permitir que los receptores de la vacuna de ARNM reciban refuerzos a partir del 20 de septiembre, sin evidencia ni datos. La carta de los republicanos dirigida a la comisionada de la FDA, Janet Wichert, dice, el presidente Biden, en lugar de seguir la ciencia, está tratando de distraerse de sus numerosas crisis, jugando a la política y adelantándose a la FDA, de los centros, para el control de enfermedades CDC, en lo que respecta a la ciencia sobre las vacunas de refuerzo contra el coronavirus. Amigas y amigas, si usted no se ha suscrito a este canal, considere en hacerlo. Le agradeceré por dar el soporte para continuar con este canal. La solicitud de los republicanos se produce después de que dos funcionarios salientes de la FDA, Marion Gruber y Philip Krauss, escribieran un artículo publicado en el The Lancet, donde se mencionan que la evidencia actual no muestra que los esfuerzos de la vacuna para la población en general sean necesarios. Pasando a otras noticias. Ojo con las estafas por correo electrónico, conocidas como FISIN. Estas lucen como comunicaciones legítimas del IRS. Tenga cuidado. Sin embargo, la entidad de servicios de impuestos internos de IRS alerta sobre este tipo de estafa. en la que las personas usualmente reciben un correo electrónico, un mensaje de texto o por sus redes sociales con un link que puede infectar sus aparatos electrónicos o robar su identidad. Estos ataques tienden a aumentar en la temporada de impuestos. Quieren robarle su reembolso y siguen siendo la mayor causa de robo de identidad a través de todo el año. Dijo esto un comunicado a un representante del IRS. Le recordamos que no abran links sospechosos. Estos esquemas FISIN pueden ser difíciles de captar. Están camuflados de forma inteligente para que parezcan que salen del IRS o de la comunidad relacionada con los impuestos. Explicó el IRS. Por ello, pidió estar especialmente atentos a cualquier comunicación que prometa un gran reembolso o un gran cheque de estímulo presuntamente perdido. Pero también intentan engañar a los preparadores de impuestos. Les piden dos números de clave, los datos de identificación para presentar declaraciones de la forma electrónica el EFIN o la autorización del número CAF. En algunos casos, los estafadores envían un correo o un texto con el que aparece en la foto que ve usted en pantalla. Pilas. Haciéndose pasar por un supuesto cliente nuevo que busca ayuda para presentar su declaración de impuestos tributaria de este año que viene. En este ejemplo, había un link de una presunta notificación del IRS y otro con la respuesta de la declaración previa del contribuyente. Pero esta no es la única manera de estafar. También tiene que tener cuidado con el método de estafa llamado BISHING, el cual opera mediante llamadas o mensajes de voz. El IRS asegura que esta práctica ha aumentado y eso pide que nunca le dé información personal a nadie que llame diciendo o que lo hace de parte de esta agencia. El IRS recomienda que la llamada le parece sospechosa, es mejor que cuelgue. De acuerdo con sus números, cerca de 400 llamadas BISHING fueron reportadas el año pasado, el aumento del 14% frente al año anterior. Por ello, el IRS recuerda que generalmente contacta a las personas por primera vez a través de una carta, no por teléfono. Asimismo, podría intentar conseguir a un contribuyente por teléfono, pero el IRS jamás insistirá en que se paguen impuestos con una tarjeta de iTunes, de regalo prepagada, con un money order o con una transferencia bancaria. Esto es robo, no se deje estafar. Tampoco solicitará información financiera en un correo electrónico, mensaje de texto o mensaje en una red social. Por favor, tiene que estar alerta. Los estafadores ponen a los migrantes de personas ancianas en su mira porque toda persona a la que les dificulta el inglés y les suelen amenazar con presuntas consecuencias con el IRS y mencionan hasta la cárcel. Mucha atención a esto. El IRS nunca amenazará con una deportación, tampoco con revocar la licencia de conducir. Estas son prácticas para asustar y dejarlo en un estado de vulnerabilidad. Hay que recordar que el IRS creó la opción de escoger en qué idioma prefiere recibir las notificaciones. Ojo, también con los preparadores fantasmas. Una persona que después de llenar su declaración de impuestos se niega a firmarla, a aparecer como quien se encargó de prepararla. Eso es fraude. Por ley, cualquier persona a la que usted le pague por preparar o ayudar a la preparación de impuestos de una declaración tributaria federal debe contar con un número de identificación de preparador de impuestos PITIN. Por ello, deben firmar e incluir ese número en cada declaración que llenen. no firmarla es una alerta de que el preparador puede estar buscando una ganancia rápida prometiendo un gran reembolso o cobrando un honorario basado en la cuantía del reembolso. Eso es completamente prohibido. Recuerda que lo que diga en su declaración es su responsabilidad. Por eso, debe estar atento a que no soliciten deducciones fraudulentas para aumentar el monto de su reembolso. También esté atento a que si la persona que llena le está ofreciendo su servicio y le pide que lo haga solo en efectivo o le pide dirigir su reembolso a otra cuenta bancaria que sea la de él. Los contribuyentes son legalmente responsables por lo que precise en su declaración de impuestos. Incluso si es preparada por otra persona. Así es que esté alerta. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este canal. Dele un me gusta a este video para que pueda distribuirse. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.